Tome en cuenta el número de los diferentes radiomóviles que trabajarán en el paro cívico, al igual que las emergencias. Se ha habilitado a tres radiomóviles para que hagan un servicio a la sociedad este día viernes, día del paro, cosa que la población, las personas que necesiten trasladarse de urgencias los puedan ubicar. Estos radiomóviles son el radiomóvil Valle Grande, el radiomóvil Premium, el radiomóvil ViruViru, con servicio al aeropuerto y también las líneas de micro del ViruViru que da servicio al aeropuerto. Fueron dos mil las solicitudes para obtener el pase de circulación. La prensa podrá desplegarse portando credencial y letrero en el motorizado que identifique al medio que pertenece. No es necesario el pase de circulación para la prensa porque los trabajadores de la prensa salen a las calles a hacer un libre trabajo. Nosotros hemos hablado con todas las personas que van a estar movilizadas, las brigadas, las plataformas, las comparsas, les pedimos que por favor respeten el trabajo de la prensa y mantengan la libre circulación de los periodistas y trabajadores de la prensa que tienen la labor de informar y llevar todo el acontecer del paro cívico hasta sus hogares. Largas fueron las filas que se registró en el Comité Pro Santa Cruz en busca del pase de circulación para llegar a su fuente de trabajo que no les permite la ausencia en su fuente laboral. Yo creo que es una empresa hotelera que hace servicio a pasajeros que llegan internacionalmente y bueno, estamos esperando mucho. Si no cuenta con pase de circulación, no arriesga salir con su motorizado. Debido al bloqueo establecidos en diferentes puntos de la ciudad.